... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Tabel Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Tabel Urbay... ...Tabel Urbay... ...el poder de la fe... Viernes cósmico esotérico... ...sábado súper espectacular de Saturno... ...días de consulta... ...este viernes 12... ...y sábado 13 estaré en consulta... ...prepare escenarias... ...Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo... ...Escorpión... ...Acuario, Capricornio, Pisces... ...todos los signos del Zodíaco... ...orémosle a la Santísima Virgen diciendo así... ...al Señor Todopoderoso... ...por favor no necesito imágenes... ...voy de lleno, de frente... ...vamos a concentrar la vista en San José... ...esposo castísimo de la Virgen María... ...y del Santo Cristo... ...y de los tres arcángeles... ...y vamos a decir así... ...escuchen... ...con los oídos del alma... ...y entiendan... ...que esto es para su bien... ...negocios, enfermedades... ...situaciones difíciles, decaídos, abatidos... ...escuchen la oración y si pueden repiten conmigo... ...Jesús amantísimo... ...recibe mis ruegos y mis súplicas... ...con las que me dirijo a ti... ...porque eres... ...el verdadero y auténtico refugio... ...de todas nuestras necesidades... ...eres la solución a nuestros problemas... ...y la curación... ...de todas nuestras enfermedades... ...nos dirigimos a ti porque estamos vacíos... ...y el mundo está vacío de tu divina gracia... ...y en cambio atestada de vicios... ...de pasiones, de egoísmo... ...de odios y de venganzas... ...por eso... ...si nuestras súplicas no son bastantes... ...por su tibieza o por no estar acompañados... ...de la pureza de vida... ...nos dirigimos a ti... ...uniendo nuestras oraciones... ...con las de tu Santísima Madre... ...oh Madre de Dios... ...y Madre de los hombres... ...por tus santísimos dolores... ...por la espada de las penas... ...y sentimientos que dividió... ...tu corazón amante al pie de la cruz... ...ayúdanos a aclamar a Jesucristo... ...tu amado Hijo... ...para que esta pandemia no mate más gente... ...para que nuestros problemas sean solucionados... ...para que nos dé salud del alma y del cuerpo... ...nuestra salud y la salud del prójimo... ...para que podamos solucionar nuestros problemas... ...y el de toda la humanidad... ...te pedimos especialmente... ...por el descanso eterno de las benditas almas del purgatorio... ...especialmente por las que han fallecido víctimas del COVID... ...y mucha fortaleza para sus familiares... ...deudos y amigos... ...te pedimos por la libertad del romano pontífice... ...por la salud del Papa... ...por la salud de nuestras almas y de nuestros cuerpos... ...por la prosperidad de Colombia... ...por la iluminación de nuestros gobernantes... ...y por la paz del mundo entero... ...amén... ...si nuestras súplicas y nuestro riego no son escuchadas... ...te lo suplicamos por la intercesión de vuestro amado discípulo... ...el apóstol San Juan... ...y el abogado de los casos difíciles... ...San Judas Tadeo... ...en tus manos ponemos nuestras vidas... ...y la solución de todos nuestros problemas económicos, morales... ...sociales, personales e individuales... ...tomen el agüita... ...bienvenidas y bienvenidos... ...sábado de desestrés... ...viernes de esperanza... ...copien la dirección... ...porque estaré este viernes... ...y este sábado... ...viernes 12 y sábado 13... ...en Santa Rosa de Cabal... ...ya vuelvo con los primeros horóscopos... ...Daber Urbay... ...ocultista... ...consejero y mentalista... ...el que más años lleva en la región... ...apoya el deporte... ...la cultura... ...en todas sus manifestaciones... ...siempre en la lucha por el bienestar del ser humano... ...Daber Urbay... ...el magnífico... ...Daber Urbay... ...siempre la verdad... ...Daber Urbay... ...la voluntad siempre... ...en hacer el bien... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Atención las personas que nacieron... ...bajo el signo zodiacal de Aries... ...Aries... ...Aries... ...ya te... ...te vas a preparar... ...para unos días que vas a significar... ...un descanso... ...bastante importante... ...porque has tenido unos días... ...intensos... ...emocionalmente... ...emocionalmente... ...Aries... ...encuentras algo muy relajado que hacer... ...respira hondo... ...y déjate llevar por un poco de pereza... ...Tauro... ...no está bien Tauro... ...que te alegres de algo... ...que no es del todo positivo... ...que le sucede... ...a una persona que te cae mal... ...pero también es cierto... ...que esos pensamientos... ...no son sólo tuyos... ...a veces... ...los tiene todo el mundo... ...en cualquier caso... ...procura ser... ...responsable... ...Géminis... ...Géminis... ...querrás estar en otro lugar... ...pero de momento... ...no puedes moverte... ...de dónde estás... ...así que saca el mejor partido... ...a esa situación... ...no es tan mala como parece... ...y te dará la oportunidad de pensar... ...en el futuro... ...hay muchas aventuras que vivirás... ...dentro de un tiempo... ...no olviden... ...que atenderé... ...tienen problemas... ...no se queden esperando la solución... ...no les digo más nada... ...mi consejo es... ...quieren cambiar su vida... ...quieren mejorar la vida... ...como lo han hecho muchas personas... ...pues ojalá el Señor les ilumine... ...y me puedan visitar... ...no es... ...ni mucho menos... ...que usted va a ir a pagarme... ...de una vez... ...o en dos contados... ...usted me va a pagar un tratamiento... ...para vender... ...comprar... ...salir del país... ...mejorar la situación... ...de acuerdo... ...a como le vaya yendo en la vida... ...vamos con las personas... ...que nacieron... ...bajo el signo zodiacal de cáncer... ...cáncer... ...apartarás de ti... ...cualquier clase de pereza... ...te gustará estar en actividad... ...sea la que sea... ...si está relacionado con la creatividad... ...o la música... ...lo vas a pasar muy bien... ...y con mucho espíritu... ...de diversión cáncer... ...no te cansarás con facilidad... ...tienes mucha energía... ...vuelvo en breve aquí... ...al canal de nuestra gente... ...daber urbay... ...ocultista... ...consejero y mentalista... ...el que más años lleva en la región... ...apoya el deporte... ...la cultura... ...en todas sus manifestaciones... ...siempre en la lucha por el bienestar del ser humano... ...daber urbay... ...el magnífico... ...daber urbay... ...siempre la verdad... ...daber urbay... ...la voluntad siempre... ...en hacer el bien... ...daber urbay... ...daber urbay... ...daber urbay... ...daber urbay... ...testimonios... ...y más testimonios... ...que las asombrosas ayudas... ...que el gran maestro mayor... ...daber urbay... ...les ha brindado... ...gracias a Dios y al profesor... ...un hombre sencillo... ...humanitario... ...eh... ...muy seguido... ...por todo Colombia... ...me siento muy bien de salud... ...muy aliviada... ...mi familia también... ...he colaborado mucho a ellos... ...con tratamientos también... ...y ahora me siento muy bien... ...y mis hijos... ...los he podido sacar hacia adelante... ...siguen los agradecimientos... ...y asombrosas soluciones... ...ahora... ...falta usted... ...mi vida ha dado un giro... ...de 360 grados... ...y la verdad profesor... ...que estoy muy agradecido con usted... ...eh... ...gracias a Dios... ...ya está muy recuperada... ...ya... ...mantiene muy tranquila... ...ya sonríe... ...pero Daber Urbay... ...hace presencia... ...se va... ...y la gente lo reclama... ...él vuelve... ...y aquí está con nosotros... ...problemas de amor... ...traiciones... ...insomios... ...problemas económicos... ...falta de trabajo... ...mal de ojo... ...viajes inesperados... ...consulte... ...a Daber Urbay... ...allí encontrará... ...la solución... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...311... ...390... ...2594... ...311... ...390... ...2594... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ¡Ah! ¡Qué maravilloso programa para este domingo! 14 días del Señor de los Milagros. ¿Qué sucederán milagros? Pues, esperemos. Viernes, un día muy especial, viernes 12. Y sábado 13, las concatenaciones se harán favorables. Toda la energía que hemos recibido de la acústica celeste, bajo el gran mapa cósmico, van a beneficiarle en negocios sin potencia sexual, decaimiento, pérdida de la memoria, está fatigado, cansado, le ha ido mal, ha perdido plata, se ha quedado sin empleo, se rompieron sus relaciones, su hija, su hijo, un familiar, anda perdido por el camino del vicio. ¿Usted quiere salir del alcohol? ¿Quiere dejar la manía de jugar? ¿Quiere curarse de la ludopatía? ¿Quiere curarse un mal extraño? ¿Posesiones, duendes, demonios, casas embrujadas? ¿Personas aladas, hombres ligados? Visítenme en Santa Rosa de Cabal, ahí aparece en pantalla, copien el teléfono, y vamos con la primera carta. Miren el vasito con el agua Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las estrellas, los astros inclinan, pero no obligan. Todo está en manos de Dios. Ha visitado una parte bregando a curarse de una enfermedad, un dolor, una impotencia, una amargura. No sabe qué hacer ni para dónde coger. Está endeudado. Lo atormentan las dudas, las sospechas, las deudas, los inconvenientes. Abatido por la miseria, esclavo de los vicios, abandonado por el ser querido, Daber Urbay para servirle. Barrio La Hermosa, Cuarta Etapa, Última Calle. Vamos con la primera carta. Breve pausa y ya regreso con ustedes. Maestro Daber Urbay. Sus alumnos le agradecen de todo corazón. Lo escuchan con el alma y creen en su capacidad mental. Lo decimos cientos de personas. Usted sí sabe, quiere y nos ha demostrado que puede ayudarnos. Con el talismán de la plata, nos ha dado suerte y con sus consejos sabiduría. Con el agüita que magnetiza, energía, salud y felicidad. Esto lo dicen quienes saben que el maestro mayor sí es el poder de la fe. Y para la fe no existen imposibles. El maestro Daber Urbay solucionará su problema por grave que sea. Separe su cita al 311-390-2594. Recuerde, 311-390-2594. Daber Urbay, gran maestro mayor. Maestro Daber Urbay no es una leyenda. Es la realidad y vive para el bien de la humanidad. Hermanas, hermanos, pueden enviar sus cartas al barrio La Hermosa Cuarta Etapa, Última Calle. Escriba, pregunte. Aquí se le resuelve su problema. Usted envía su carta y está solucionando su problema cuando se ponga a escribirla. Cuando llegue a mis manos ha solucionado la mitad del problema. Y cuando se le dé solución, ha solucionado más del 40%. Y así baja de costo. Estoy trabajando con el Espíritu Santo, con San José, con Dios directamente y con todos los santos que no quitan nunca, sino que siempre dan. Que han hecho una venia porque siempre me han dicho nosotros servimos, pero el que hace generalmente todo es Dios. Porque nadie como Dios. Pero ellos son santos, clementes, misericordiosos. Por algo son de Dios y todo lo de Dios es respetable. Por eso cuando la persona le quita el niño a San Lázaro, el perrito a San Lázaro, está cometiendo un secuestro celestial, providencial. Es bien cierto que la gente le quita el perrito a San Lázaro, los dos perritos. Y la creencia popular, pero no jueguen con los santos, con las cosas de Dios, no se juegan. No pongan a San Antonio de cabeza, no le quiten el niño a San Antonio, ni a San José, ni se lo tapen, porque las cosas de Dios son respetables. No utilicen a San Judas, a la ánima sola, a la mano poderosa para alumbrar una mujer, para hacerle un rezo de brujería a un hombre. Las cosas de Dios son respetables. Los santos son misericordiosos. Dios ni los santos castigan, ni con palo ni con rejo, sino que el mal que tú deseas se devolverá contra ti. Los santos no hacen sino servirnos. Respetemos. Una imagen de un santo merece mucho respeto, más que la foto de un ser querido. Porque no es lo que es, sino lo que representa en sí el poder de Dios. ¿Usted quiere salir adelante y triunfar en la vida? Permita que en el nombre de Dios y todos los santos le iluminarán un buen camino. Yo como humano, como ser humano que soy, tengo, bendito sea Dios, el privilegio de contactar fuerzas sobrenaturales donde está Dios. En el agua, en el aire, en el viento, en el sol, en la tierra, en el niño que sufre, en la mujer que llora, en el hombre que mendiga. Ahí está Dios. Déjeme guiarle por el mejor camino para decirle qué hace antes de efectuar un negocio, contraer matrimonio o hacer una inversión. Vamos con la siguiente carta que dice Profesor David Urbay, que Dios lo ilumine, que Dios lo llene de sabiduría para que siga con sus buenos y maravillosas obras que hace para el bien de muchos. Soy un hombre poco creyente y también que no he necesitado de personas como usted. Pues en mis enfermedades las he tratado normalmente, pero ahora se me presenta un caso especial con mi sexualidad. Al principio no le puse atención, pero notaba muy rara a mi señora. Ahora esto ya pasó a mayores. Hablé con médicos, me mandaron Viagra y otras recomendaciones, pero me quedé asombrado igual que los médicos. Un familiar, me quedé asombrado porque para nada me sirvió. Un familiar que ha sido como el consejero de la familia, me dijo que no perdiera tiempo, que lo hubiera, y en verdad, que tengo muy buena fe. estoy desesperado porque mi señora, si la veo, si la veo muy mal, me dijo que si no la quería, que nos separáramos. Y ella es una persona que se incomoda y me ha repetido que algo tengo. Ayúdeme por favor. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. No, no es lo que sea, lo que vale. Y es un tratamiento no físico, no psicológico, no renal, no cardíaco, porque tiene mucho que ver los riñones. Tiene que ver mucho la próstata, tiene que ver mucho el corazón, el cerebro, la alimentación. Usted tiene buena alimentación, ha sido tratado, no ha tomado medicamentos en el sexo como para la presión, no ha tenido excesos de medicamentos como los antibióticos o los antiinflamatorios, ni los analgésicos. De una manera prudente, usted está ligado. Y su señora quiere separarse porque como usted, ella ha soportado, porque una mujer, dícese que la más pura de las mujeres, la más bella, la más inocente, la más casta y la más virginal de las mujeres, se enamora de nosotros por nuestro sexo. Porque si no, se enamoraría de otra mujer. Y si le faltamos, pues le faltamos. Y eso es una necesidad. No es un vicio, no es un pecado. Para muchos es una debilidad, pero es una necesidad porque reconforta la alma, rejuvenece el espíritu. Es más, la sexualidad es terapéutica, ¿no? Entonces, ella la necesita, claro. Y como no quiere serle infiel, como no quiere, porque otra le sería infiel, o buscaría métodos inadecuados, inapropiados. Pero ella es una dama. Una mujer quiso ver lo mal a usted. Tuvo una relación con ella, varias, sexuales. Le capturó, le guardó. Bueno, usted me entenderá, porque no quiero decir. La rezole, rezole a su naturaleza. Y lo tiene así. Debe visitarme urgentemente, porque su señora ya no aguanta más. Va a esperar un tiempo y a eso se le va a voltear. Ya no va a desear y lo que va a querer es vivir. Ya no vive con usted, vivirá sola, se separará y vivirá en una amargura. Sálvela. Salve su reputación, salve su sexualidad. Créame, es una brujería. Visíteme, que en menos de nueve días lo tengo perfectamente bien. No le mandaré ningún medicamento, ningún afrodisiaco. No le haré preguntas, solo venga para que tratemos cuánto le vale el tratamiento. Dios lo bendiga. Estaré atendiendo consultas este sábado, este viernes 12 y sábado 13 en Santa Rosa de Cabal. Estoy a sus gratas órdenes. Con su permiso, muy buena suerte. Siguiente carta. Atentamente, con mucho gusto y respeto, con mucho gusto, con mucha confianza y con toda mi fe puesta en usted, primeramente en mi Dios del cielo, pero también en usted, que es conocedor de grandes misterios. Veníamos muy bien como muchas personas que después del 2020 comenzamos a echar para atrás, ya sea por culpa de la pandemia, por rencores, envidias, sea lo que sea. Usted a todos nos puede sacar adelante, pues soy fiel testigo de unos casos maravillosos que usted ha solucionado. Yo tengo dos carritos para hacer trasteos. Mi señora tenía una tiendita, vendía productos de catálogo y sacaba tiempito para trabajar modistería. No nos quedaba tiempito, plata nunca nos ha sobrado, pero tampoco, nunca nos había faltado. Ahora todo está patas arriba, como se dice. Sobre todo tenemos muchos problemas personales. Ella ya no hace nada. Yo debo una plata y me voy a quedar sin los carros. Quiero venderlos, pero para ver si me queda algo, pero tampoco he podido venderlos. ¿Qué será lo que pasa? No es la pandemia, aunque parte tiene que ver con el cansancio que ustedes no descansaron anteriormente, como muchas personas que no sacan un descanso, como personas que no le abonan al banco, porque no, esa cuentica yo la abono después. No, este cansancio, este descanso lo tengo otro día, pero el cuerpo es un banco que es, como se dice, inflexible cuando le cobra, como el banco le cobra y le hipoteca y le quita. Entonces, su señora trabajaba mucho porque es que dice, vendía catálogo, tenía una tienda y trabajaba en modistería y salían a pasear. Claro está, está bien, pero trabajó mucho. Ahí no le voy a hablar ni le voy a aumentar, debe mermar. ¿Por qué trabajaba? Porque no es tanta la suerte, porque es que no es trabajando y matándose como uno consigue, sino con la voluntad de Dios y con la suerte. Si el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera. Obvio que hay que trabajar, pero hay que aumentarle y hay que aunarle al esfuerzo físico, el esfuerzo espiritual, la entrega espiritual. No venda los carritos, va a tener mucho cambio, le va a ir muy bien, va a cambiar su vida. Visítenme bien sea este viernes 12 o sábado 13 que en menos de 27 días le hago 3 novenarios o 27, 9 por 3, 27, le hago el tratamiento en 27 días y antes puede conseguir otro carro. Su señora puede ampliar su negocio, va a trabajar menos, va a ganar más y le va a quedar más tiempo. Eso se lo puedo garantizar. Usted ahora no tiene con qué pagarme todo el tratamiento, me va a dar una bonita y el resto me lo va a ir pagando cada que vaya sucediendo algo positivo de todo lo positivo que le va a suceder. Espérenme en una pausita y ya regreso para la parte final. Primero que todo, pues un saludo y un gran abrazo para el maestro David Rubai y un saludo para todas aquellas personas que me están viendo y todo, pues hago este video porque pues realmente estoy muy agradecido con el maestro de Rubai ya que gracias a él mira que acá pues estoy, me está yendo muy bien todas las cosas que él nos me dijo a mí, que me dijo que iban a pasar sobre lo de la pandemia, sobre las cosas que no iban a estar bien, la economía, había muchas cosas que me había comentado hace mucho tiempo y pues que mire, ahora se dieron y todo eso pero gracias a Dios todo está pasando, gracias a Dios todo está ya volviendo a la normalidad y pues nada, muy contento, agradecido con el maestro ya que todo lo que ha hecho y lo que yo he hecho porque él nos dice siempre que es lo que debemos de hacer haciendo las cosas al pie de la letra como él nos dice, gracias a Dios, mire, acá estamos, estoy muy bien, gracias a Dios y pues por ahí más adelantico hay una sorpresita, espero poderla compartir con ustedes más adelante para que vean que las cosas son ciertas y reales y pues no, aclarar y hablar para aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad o no han querido porque aún tienen duda o algo de ir donde el maestro, saben que pueden ir totalmente, de verdad que yo fui una, yo, o sea, hay muchas personas que sé que no van porque van a decir no, ese es un charlatán, ese es un tal cosa, no, deben de ir y comprobar por ustedes mismos y si no, pues me pueden ver a mí, vea, estoy acá, estoy acá en Brasil, gracias a Dios me está yendo muy bien, muy bien, me está yendo excelente, gracias a Dios, las cosas han mejorado, todo ha sido mucho mejor y pues muy contento, muy contento porque las cosas van de, mejor dicho, van de lo, de lo mejor dicho de mil maravillas y muy contento porque gracias a él todo lo que me ha dicho lo hemos hecho como él nos dice y ha salido muy bien, entonces para aquellas personas que todavía no han ido donde él y que no, o sea, tienen esa duda, de verdad, les digo de corazón, vayan donde él si tienen problemas de lo que tengan, de verdad, primeramente la fe, si ustedes confían en Dios y confían en él yo sé que él les va a dar una solución a los problemas que ustedes tengan, entonces no está de más de que vayan donde el maestro porque yo sé que él los va a orientar, los va a ayudar y los va a sacar de las donde ustedes ni de problema que estén, yo sé que él les va a colaborar mucho, créanme y vayan donde él, si no han tenido la oportunidad de ir, de visitarlo y hablar con él, hágalo, hágalo y no se arrepentirán, no se arrepentirán de todo lo bueno que es el maestro de Aero Bike. Recuerden la dirección, Barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle, teléfono 311-390-2594, atiendo, viernes 12, sábado 13 y el martes 16 de febrero. Atención las personas de Leo, Leo, no dejes que un amigo o una amiga te transmita una sensación negativa que no es tuya propia al hablarte mal de otra persona. Tu criterio debe ser firme y normalmente así es porque tu personalidad se impone. Escucha, pero no tomes en cuenta sus palabras. Virgo, Virgo, si estás pensando en darte un capricho, quizás en las rebajas puedes hacerlo, aunque con cierta preocupación, ya que no te conviene dejar la cuenta corriente vacía. El ahorro es algo que te ayudará después, ya tendrás oportunidad de gastarte el dinero. Libra, disfruta de la compañía de alguien divertido que ve todo con mucho espíritu positivo y es una actitud que también puede estar dentro de ti si te lo propones. Déjate llevar por esa corriente de simpatía, habrán risas aseguradas y eso y eso te subirá el ánimo. Escorpión, estos días, escorpión, buscarás un lugar seguro efectivamente con la familia o pareja para dejarte caer y procurar no pensar en nada que tenga que ver con un problema. Esa tregua que te das te la mereces, haz alguna actividad que te traiga calma. Sagitario, Sagitario, vas a abrir tu mente a nuevos conceptos que alguien te puede explicar o enseñar y eso te va a servir incluso para cambiar o buscar una nueva ocupación. Deja que fluya todo y procura no poner impedimentos a lo nuevo. Capricornio, no pienses en lo que ha podido sino en lo que puedes hacer para recuperarlo. Aceptar los vaivenes de la vida es algo positivo si sabes que siempre hay oportunidad de mejorar. Piénsalo y verás cómo mejora la situación si cambias tus perspectivas. Acuario, Acuario, no pierdas el tiempo en explicaciones con alguien que no quiere comprender o que tiene su mente cerrada a cualquier concepto que no sea el tuyo. Puede significar demasiado de gaste para ti y eso es algo que no te interesa ahora. Piscis, vuelves a un lugar quizás mentalmente en el que estuviste muy a gusto o fuiste feliz y ese recuerdo es muy agradable. Piensa en lo que has vivido y cuánto ha merecido la pena y sentirás mucha felicidad. Agradece toda esa experiencia pero vive el presente. Presente, pasado, futuro y porvenir con Daber Urbay los invito a copiar el teléfono a visitarme en este viernes 12 y sábado 13 o el martes 16. Dios les bendiga. Felicidades. Tomen el agüita por favor. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica para psicología y ciencias afines Daber Urbay quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594 Daber Urbay Daber Urbay El poder de la fe.